Primero cocemos, vamos a cocer las patatas. Patatas lavadas, tres patatas. Las cubrimos bien de agua y las vamos a cocer 30 minutos, porque son un poquito grandes, 30-35 minutos. Una vez tenéis las patatas cociendo con una pizca de sal, vamos a proceder a empanar los escalopes. Escurrimos la harina sobrante. Y al huevo. Así. Escurrimos el huevo batido sobrante y al pan rallado. Ahí. Esto es lo que voy a hacer con los cuatro que tengo. Aquí estoy pasando el puré a estas marcas que le he hecho yo al escalope. Quedan muy bonitas cuando vais a hacer un escalope. Mirad. Voy a ir friendo de uno en uno. Pongo papel absorbente aquí en una fuente. Aceite un poquito caliente para que chupe menos grasa. Mientras esto se me fríe, voy a pelar este tomate. Dejarme que fríe a los cuatro y que yo enseguida lo tengo todo en marcha. Y lo preparamos para hornear. Vamos perfectos. Pongo cucharada de tomate hecho casero aquí, así. Ahí. Dos. Tres. Y cuatro. Ponemos aquí rodajita de tomate. La mozzarella. Aquí a los lados, así. Y cuando se funda la mozzarella, es que está todo a punto. Le pondremos encima un poquito la hierbita. Y nos vamos al horno. Al horno. Y este puré gracioso que acabamos de hacer nosotros. Ahí estamos. Hola, hola, hola. No vayas sola. Hola, 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 hola. Ven con mi amor. Pa, 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 pa.